3, 2, 1, GO! En condiciones contra el chiste Tu mundo ya ha sido consumido Si será el infierno que estoy Pero para eso seguiré intentando Seguiré luchando Porque los chistes van a ir a mi dolor Yo comprendo lo que es el dolor Y el sufrimiento que estás pasando Pero debes seguir luchando A los por tus seres queridos ¿Qué puedes comprender tú? Sólo resumen algo arrogante Que caerá ante nosotros Que la familia vuelva a perder Como que ante nosotros ¿Y dónde está tu familia? Ya no me digas que ellos también Fueron acampados Que demonios Todos somos Chava Somos perfectos Como este mundo Acabando Caliendo Creo que hasta el chavo No sería una mala opción No hay que estoy Ven con nosotros Él no va a ir a ninguna parte Esto se ha terminado ¿Esto realmente está ocurriendo? Claro que está ocurriendo Cuando por fin te ganaremos Solo sin son Esto es una segunda oportunidad Para vivir Tanto fiel No hay que ir Nuestros sonidos de las manos Tenemos que irnos de aquí Aunque no hay la escapatoria Todos juntos Todos juntos Todos juntos No hay que irnos de aquí Y ahora No hay que irnos de aquí Y ahora mi mujer no hay que irnos de aquí Nos vamos ya De verdad Esto termino ya No hay que irnos de aquí No hay que irnos de aquí Gracias por ver el video.